Vamos a echarla para todos ustedes, dice Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino a la zona por siempre Y que se olvide que ya yo no existo Por la ruta desaparecida Pues tendré que ponerme a llorar Aunque se hagan pasos mi vida Algún día lo tendré que olvidar Según día cruzar el camino De repente tu vaso en el hierro Solo piensa que allí va perdido Ese macho que un día fue su dueño Según día cruzar el camino De repente tu vaso en el hierro Solo piensa que allí va perdido Ese macho que un día fue su dueño Pero oye Ante la gente fui de ser un feliz Y estando sola te he visto llorar Si tienes pena Si tienes pena dímela a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes pena dímela a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar No en ningún vuelto se ha podido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marchas y no quieres amar Y después de la tormenta Las estrellas brillarán Así pasa de esa pena Que pretende soportar Mientras más en esa noche Más intenso es su brillar Mientras más en esa noche Más intenso es su brillar Ay, mami, sí, ay, mami, sí Ay, a mí nada, dale a la orden Ay, mami, sí, ay, mami, sí Dame de esa vaina a mí Ay, mami, sí, ay, mami, sí Dame de esa cosa a mí Vladimir Dame, dame de esa vaina un chinchín Y dame, dame de esa cosa a mí Y dame, dame de esa vaina a mí Y dame, dame de esa cosa a mí Y dame, dame de esa vaina a mí Dame de esa cosa a mí Y dame, dame de esa vaina a mí Y me duro, oye Oye Eso que le estoy cantando Es un lamento de amor, de eso que le estoy cantando Es un lamento de amor, que desde dentro de mi alma Francisco, me sale una inspiración Que desde dentro de mi alma, me sale una inspiración Desde que ya se me fue, lloró de noche y de día Desde que ya se me fue, lloró de noche y de día Cuando paso por mi cuarto, y veo mi cama vacía Que allí estaba esperando, la mujer que más quería Que allí estaba esperando, la mujer que más quería Yo busco un amor, yo quiero el amor Que hace vibrar a mi corazón Yo busco el amor, yo quiero el amor Que hace vibrar a mi corazón Y yo quiero, yo quiero, yo quiero el amor Que hace vibrar a mi corazón Y yo quiero, yo quiero, yo quiero el amor Que hace vibrar a mi corazón Estoy enamorado de un abetito morena Estoy enamorado, ay Dios, de un abetito morena Estoy casi loco, todo desacatado, viviendo por ella Estoy casi loco, todo desacatado, viviendo por ella Yo la mandí a buscar, ay Dios, sílvame otra botella Yo la mandí a buscar, ay Dios, sílvame otra botella Que de aquí no me voy, hasta que venga ella Que de aquí no me voy, hasta que venga ella Yo la mandí a buscar, ay Dios, de un brazo de otro hombre Yo la mandí a buscar, ay Dios, de un brazo de otro hombre No me crees, me importa, eso da pato Eso no se rompe A mí que me importa, eso da pato Eso no se rompe Y eso da pato Eso no se rompe Y eso da pato Eso no se rompe Y eso da pato Eso no... Y dale, que dale, 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 dale pa'lá 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 Y dale pa'lá, ay, ay, dale pa'lá Y dale pa'lá, ay, 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 dale pa'lá Y dame esa vaina, mami Y dale pa'lá, ay, 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 dale pa'lá Ay, ay, dale pa'lá, ay, ay, dale pa'lá Ay, tirame un chiste a esa cosa, tirame un chiste a esa vaina Y ahora vienen mis dos cachimbo, Leo el barrigú Y el caco blanco directamente de Zacatillo Verde con este mambo que desee Hey, ven de allá, ven de allá Ajunta, muchachos, carajo Dale, muñeca, esa vaina, carajo, granul Vladimir Su niño linda, el Samuel Lindo Dale, dale, dale Fui